Hola aplicantes, ¿qué tal estáis? Estoy probando una aplicación que se llama Rise y ¿cómo llega hasta ella? Bueno, pues bastante curioso. La descubrí en un cartel del metro y me llamó la atención. Lo único que la aplicación estaba con letras chinas. Me la descargué hace unas semanas y efectivamente la app volvía a estar en letras chinas, pero he visto que ahora por lo menos la tenemos en castellano. Bueno, ¿para qué sirve Rise? Pues básicamente es una app que nos permite pedir comida china, pero china, china auténtica. No la típica comida china de los chinos españoles o europeos, sino comida china un poquito diferente, un poquito de cada región de China. La verdad es que la aplicación es un poquito caótica desde mi punto de vista. Lo primero que tenéis que hacer es marcar una dirección para saber qué restaurantes reparten a vuestra zona. Es algo así como lo que se hace en y así, globo, etc. Luego, en la parte superior, como estáis viendo, tenemos un carrusel de destacados en el que supuestamente aparecen unas ofertas y una vez accedemos a ellas, pues tenemos diferentes cositas por ahí. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que Rise es una aplicación que funciona mucho de manera lateral. Una vez que estemos en el menú, lo mejor es que nos desplacemos lateralmente para ver las diferentes opciones que hay. Aquí me ha aparecido un restaurante en la parte superior. Tengo que deciros que aunque está en español hay algunas cosas que no están muy bien traducidas. Ahí podéis ver lo de home style, delivery, etc. Tenéis que mirar muy bien cuánto dinero te van a soplar por la entrega, en este caso son 4,9 euros, porque cada restaurante pone su propia cantidad y qué cantidad mínima hay para pedir. Por ejemplo, para que veáis, en este restaurante, como os decía, no es comida muy tradicional a la que estemos acostumbrados. Vamos a ver, tengo aquí un pedido que no he llegado a hacer, entonces tengo que borrarlo para poder ver estos. Cazuela de tomate, ternera con sopa de sangre, cangrejo, tofu, luego tenemos en la parte de arroz, arroz con cerne, shushian, patatas agripicantes con arroz, en la parte de abajo un mini hot pot de cerdo, tofu con apio, o sea, son cosas, camarones salteados con apio, son cosas un poquito distintas de las diferentes regiones de China. Aquí por ejemplo tenemos pinchos, pincho de lechuga china, pincho de cerdo, pincho de puerro, pincho de tripa de cielos, hay algunas cosas incluso de casquería, pincho de patata, pincho de chorizo, y luego tenemos platos fríos, pulmón de cerdo nada menos, ensalada de tendón picante, medusa, o sea que son una opción por si queréis probar una cosita algo diferente para personas con el estómago fuerte, con espíritu aventurero, me encanta la sopa de ternera vinagroso, por cierto, que aparece aquí. Y bueno, pues podéis probar las cosas, ¿no? La verdad es que no es tan barato como un chino habitual, las distintas opciones, pero, pues oye, ¿quién se quiere comer una rana a la plancha, así para cenar? Pues si te apetece, ¿por qué no, no? Además te lo llevan a casa, así que estupendo. Aquí la verdad es que este restaurante me está llamando la atención porque tiene un montón de opciones, pote seco, sopas, alimentos básicos, y luego por supuesto las bebidas y los postres. Entonces, simplemente cuando queráis añadir algo a vuestra cuenta, le dais al más, ¿vale? Y seleccionáis el número y ya está. Y queda ahí puesto en vuestro checkout y ya estaría. Básicamente aquí veis que tengo mi dirección, dirección de las oficinas de aplicantes incluidas. Vamos al menú principal para que veáis otras cositas que se pueden hacer. Podemos también incluso programar una entrega. Vamos a ver qué hay por aquí. Menú internacional. Hay algunas tiendas que no son solo de salado, son también de dulces, de tés, de postres, que también pues son interesantes de probar. También podemos encontrar, ahora mismo no me aparece, pero podemos encontrar también la opción de recogida en el local, ¿vale? Tenemos aquí un mapa para poder ver qué lugares tienen la recogida. Por si en vez de que os lo entreguen, os preferís ir a por ello. Y en la parte del menú principal, bueno, pues hay algunos apartados ya indicados. Por ejemplo, aquellos restaurantes que tienen entrega gratuita, que la verdad es que no son nada habituales. Y los que nos va marcando básicamente la aplicación. Como veis, son todos unos nombres chino-chino. O sea, no tienen más tutía. No vais a encontrar un chino que tenga así arroz tres delicias como algo muy frecuente. Por ejemplo, mira, Kung Fu restaurant, fijaos qué platos. Además que como China es tan grande, hay algunos que son de una región distinta. Lubina, crujiente, a ver si puedo... Ojo. Ojo la pinta, ¿eh? Que tiene eso. La pinta más extraña. Pollo Latsi. Bueno, podéis coger palillos, claro. Tenéis los gombados. Pero de cosas muy extrañas. Decidme este plato de aquí. Fuki, feipián, callos de cerdo revuelto con... No sé si son piñones. ¿O qué es esto? Lo bueno es que vienen las fotos, eso sí, ¿eh? Porque si no, imaginaos pedir algo y ni siquiera tener las fotos que hay por ahí. Pak Choi, salteo con set. Vamos a ver otro restaurante. Hay unas cosas tan extrañas que yo creo que merece la pena detenerse a ver qué nos encontramos. Vamos, ¿eh? Vamos a ver. Makung, restaurante o hambre. En merienda. Hay algunas imágenes que yo creo que están repetidas, pero... A ver, restaurante Ming Yi. Vamos a ver. Pollo amarillo, pollo crujiente. Bueno, este es un poquito más moderado, ¿no? Manitas de cerdo, claro que sí, una manita de cerdo. ¿A quién no le gusta una manita de cerdo del siglo I a.C.? Bueno, oye, este es un poquito más normativo, ¿no? Pero tiene también su joven arroz caldoso. Si te pones a investigar, te vas a encontrar entrañas de vaca con jengibre. Lubina con encurtido de repollo. Camarones al ajillo. A ver esto de aquí. Lubina al vapor. Bueno, pues eso son cosas un poquito distintas. Un poquito distintas. Mira, aquí tenemos uno de sushi. Anda. Este es un poquito más tradicional. A ver, yo estoy buscando la curiosidad. Tofu apestoso, amigos. Amigos, Stinky Tofu. Si no habéis probado esto, si no habéis probado esto, os recomiendo que lo probéis. Aunque solo sea para decir lo asqueroso que es. Porque es una de las cosas de la comida china más vomitivas que podéis encontrar, ¿vale? 4 euros que cuesta. Y bueno, voy a coger cucharas, tenedores. Zonci de carne salada. Zonci de castaña. La quitamos otra vez el tofu apestoso. Tallarines. Bueno, un montón de cosas. Si no conocéis la app, recapitulamos. Se llama Rice. Tiene, ahora mismo estoy mirando en Madrid, tiene unos cuantos restaurantes chinos de esos muy originales que están por el centro. Seguramente también tenga alguno por el barrio de Usera, que se ha convertido un poco en nuestro barrio chino particular. Y aquí vais a poder encontrar comida china de verdad, no europeizada, no edulcorada, pues para que proveéis las diferentes delicias y extrañezas de ese inmenso país asiático. Si os ha gustado, ponedme un comentario y no os perdáis el artículo que irá con este vídeo. Hasta luego.